Nosotras estamos contigo, todo el equipo que nos queríamos, te apoyamos ahí, nuestra Antonella, pero no somos los únicos, por supuesto, más allá de tus seguidores y toda la gente que te quiere, tenemos a un par de personas especiales que te quieren, como si te hubiesen parido, fíjate. A ver, encuentran con nosotros Loretta y Oscar, los padres de Antonella Ríos, quienes quieren... Ay, ¿dónde están? ¡Míralo! ¡Ah, mi papá! ¡Máximo! ¿Por qué me hacen esto? Hola, Oscar, hola, Loreto. Loreta, bienvenido a Mujeres Primero. Y bueno, sus palabras para nuestra reina. Bueno, yo aprovecho la oportunidad que me da la red para felicitar a mi hija, Antonella, que la quiero mucho, se ha forzado mucho, digamos, en toda la campaña para ser reina. Estoy muy contenta del resultado porque yo sé que, bueno, ella se lo merecía, pero no importa, estoy igual, estoy muy contenta. Y quiero decirle algo en italiano, decirle que yo la considero nuestra reina, ya tanto el papá como yo, te lo digo en italiano, tú seas la nuestra reina, un bacho grande de la tuya mamá. ¡Ah, gracias, Mila! Muchas gracias, muchas gracias a mi mamá, mi papá. Yo en realidad no estoy llorando porque no haya ganado, en realidad estoy emocionada porque ando sensible, ¿y para qué ando con cosas, papá? Sí, aquí viene, oye, un fuerte abrazo, hay cosas que siempre se ven, que es el mundo de lo físico, que es la luz, el brillo, y hay otras cosas que no se ven tanto, que están relacionadas con el corazón, que es la intensidad. Ahí es donde aparece, diríamos, muy fuerte tú, y al margen de cualquier resultado, creo que esa luz, ese brillo, y ese corazón, que es intensidad, está siempre presente en tu manera de ser. ¡Bravo, soy su fan! Muchas gracias, papá, un bacho, ¿no? Oye, quiero agradecer, no se vayan todavía, quiero agradecer a la producción por hacerme llorar una vez más, pero los quiero mucho, papá, ustedes saben que estoy muy sensible porque no he visto a mi hijo, principalmente el trabajo ha sido arduo, más que no haber ganado la corona, no haber ganado el auto, me tenía preocupado, pero quiero agradecer también a Michael, a Fred, a la gente intruso, a mi gente de Mujeres Primero, que los extraño mucho, 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 la gente que me ha apoyado, quiero agradecer a todos porque finalmente fue una pega extra que hice y bueno, no resultó como yo quise finalmente, pero estoy muy agradecida y muy contenta y estoy graduada, titulada con un máster en cuero chancho. ¡Ah, viste, qué bueno, mío, qué bueno! Muy bien. Así es. Muchas gracias. Queríamos saber del señor Oscar y la señora Loreta. Aquí la gente aplaude y dice, Antonella, reina, se escucha. Antonella, reina. Don Oscar y doña Loreta, queríamos un poco saber y compartir con ustedes cómo vivieron estos momentos y esta lucha de Antonella por llevarse la corona en el Festival de Viña del Mar. Con mucho nervio, con mucho nervio, mucho nervio, sí, yo entraba y salía de la sala donde estaban dando los cómputos y estaba nerviosa, sí, sí, estaba nerviosa, pero después hablé con la Antonella y la vi tranquila porque yo sé que ella hizo un buen trabajo y de repente, bueno, no se puede siempre ganar, pero igual se lo merecía, se lo merecía y fue por poco, así que eso es lo que me tranquilizó. Don Oscar, Antonella hizo una promesa bastante osada también, lanzarse a la piscina del Hotel Los Higgins con la espumita, la espumita de los debutantes. Usted como padre, ¿qué le dijo Antonella? Oiga, mi hijita, cuidado con la espumita, ¿o no? No, no, nosotros siempre pensamos que ella es grande, hace lo que quiere y la apoyamos en todo eso, sí. Sufrimos bastante, pero al final igual lo pasamos bien. Tú, bueno. Además que estuvimos con ella en el Bravísimo, hicimos... Salud. Sí, fue justo cuando llegó la Antonella salió el sol, llegó el sol. ¿Listo? Todo calza, todo calza, como dice Salfa. Oye, queremos agradecer a Don Oscar y a Loretta. Un aplauso para ustedes. ¡Bravo! Gracias, papá. Gracias, mami, papi. Mami, papi. Oye, muchas gracias a mi papá. Esta sorpresa, me siento así como cuando la época venga conmigo que te sorprendían. El reencuentro. El reencuentro. Papi, mami, los quiero mucho. Papi, mami. Adiós, padres míos. El programa se tiene que acabar, pero mi amor hacia ustedes jamás se va a acabar. ¡Ay, qué bonita! ¡Bravo! Antonella, reiterarte de nuevo desde acá, desde Santiago, que para nosotros eres nuestra reina. ¡Gracias, mi reina! ¡Vamos con todo el próximo año! ¡No! ¡No, no, 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 no!